Bien, los resultados de la última encuesta de Datum, así como la de hoy que se publicó en el diario El Comercio de Ipsos Apoyo, pues han sido demoledores respecto a la gestión del presidente Martín Vizcarra. Según esta última, no sé si tenemos ahí el cuadro, la aprobación del jefe de Estado de mayo a junio, en un solo mes, si pueden ver, baja de 52 a 37 puntos. Esta es en la aprobación, mientras que la desaprobación también de 13, 24 y se dispara de 24 a 48, 24 puntos de diferencia, pero sobre todo, alarma de una manera especial la tendencia y la fuerte, digamos, la manera marcada en que esta se está dando. Una fuertísima señal de alerta y esto en momentos en que la economía habría crecido un 6% en abril. El primer ministro César Villanueva ha dicho que es su responsabilidad, pero que podría estar fallando. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Resultó que la semana más popular para el Perú terminó siendo la semana más impopular para el presidente del Perú. Bueno, pues su desaprobación ha pasado de 19% en mayo a 44% en junio. ¿Por qué 25 puntos de desaprobación más en solo un mes? ¡Aprobación esquiva! Para un presidente, precisamente después de una crisis. Dijimos que íbamos a trabajar intensamente, a mejorar la economía, no va a haber pues incremento de costos, no va a haber incremento de impuestos a los que menos tienen. Una trepada abrupta de desaprobación busca una explicación. Y la simpatía del presidente o de los ministros es como un asesor, sube y baja según las decisiones que se toman. Si usted quiere buscar un responsable, asumo la responsabilidad de bajar o subir con el presidente. A 80 días de gobierno, la luna de miel no alcanzó a ver el primer gol de Perú en el Mundial. ¿Tan pronto se acabó la luna de miel? La luna de miel que de Vizcarra ha sido una luna de miel arriba, abajo en realidad nunca tuvo luna de miel. ¡Vizcarra de el Congreso! ¡La misma porquería! ¡Vámonos! 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 Bueno, por mantener la luna de miel, el presidente está perdiendo la luna de miel. Estamos recién poco más de dos meses. Sin embargo, vemos que ya nos exigen resultados como que estuviéramos dos años. En el caso del presidente Vizcarra, se resume como debilidad una mezcla de poca fuerza política, pero también una falta de liderazgo en determinados temas. A mi juicio, no tiene la convicción suficiente acerca de las reformas que hay que hacer. Este es un gobierno que está terminando, un gobierno que había comenzado. Entonces lo que quiere es terminar el gobierno en paz, aunque al hacerlo así genera más conflicto. La inusual y sorprendente renuncia del ministro de Economía, el ministerio más estable de los últimos años, ha atendido una duda de debilidad sobre el presidente Vizcarra, a saber, la de un presidente de buenas intenciones, que cede y entrega todo lo que cualquier hijo de la Casa Perú pide. Así, cargue con ministros. Llevan poco más de 70, tienen más de mil días por delante. Y con cada concesión que hacen, se crea otro grupo de poder que dice, ah, mira, si tú cediste en esto, ¿por qué no vas a ceder en lo mío? Si hay un principio que dice es que la gente huele a un gobierno fuerte y a un gobierno débil. Y a mí me parece que en las últimas semanas, la gente tiene la sensación que se puede conquistar cosas ganando un pedazo de calle. Por mantener la luna de miel, el presidente está perdiendo la luna de miel. Cada vez que él retrocede en una decisión a raíz de que hay una mínima resistencia, entonces invita a todos los demás, a todos los que tienen alguna clase de demanda, a movilizarse también para conseguir algo. ¡No se vende! ¡El mar se defiende! ¡El mar no se vende! ¡El mar se defiende! Las contramarchas del presidente Vizcarra, en contra de los pasos del gobierno del mismo presidente Vizcarra. Ahora, en Panorama. Donde vamos, existen problemas, y los vamos a resolver. Tengan la seguridad que vamos a resolver los problemas. Los problemas se resuelven afrontándolos, escuchando a quien reclama. Para la opinión pública, su debilidad está relacionada más a su dependencia del Congreso, y yo creo que ahí sí hay un error serio de concepto. El nuevo gobierno dejó una cosa clara desde el principio. No quiere quedar mal, así deba, con nadie, menos con el fujimorismo. Yo respeto todas las posiciones políticas y las opiniones de carácter político, de todas las fuerzas. Y por no querer quedar mal con nadie, empieza la historia registrada de las contramarchas del gobierno. La historia de las contramarchas del gobierno de Vizcarra, empiezan con un sencillo vaso de agua al sur del Perú. El 31 de diciembre del 2017, el regulador técnico de las tarifas del agua, SUNAS, después de estudios y audiencia pública, emitió una nueva tarifa de agua en Moquegua, tierra del presidente Vizcarra, el precio subiría para hacer autosostenible y mejorar la empresa del agua de la región. Pero usted, este proceso había empezado hace meses, ya había tenido una audiencia pública, tenía un estudio técnico detrás, y además en Moquegua las tarifas son una de las más bajas del Perú. Nadie sabe exactamente cuántos. En el caso del agua, hubo un grupo de comerciantes en Moquegua que se opusieron a un alza y llevaron a un pequeño grupo de la población, que al final, digamos, no se contaban más de 300, 400 o algo por el estilo, a protestar. Pero el 17 de abril hubo paro en Moquegua. Tres días después, el premier dijo que la resolución de SUNAS quedaba sin efecto. No se cobraría más el alza del agua. La SUNAS es un organismo autónomo. Nosotros lo que hemos hecho es coordinar con ellos, y ha convenido en que esta resolución que ellos sacaron, aumentando el 20%, quede sin efecto. El presidente Vizcarra, días después, reafirmó. Hace poco hubo un problema con el incremento de tarifas de agua en la región de Moquegua. Respecto al tema de las tarifas de agua, SUNAS decretó una suba de las tarifas de agua y de la revisión de técnicos de la EPS y del Colegio de Ingenieros, determinaron que había algunos errores en el cálculo tarifario. Sin embargo, nada tenía que ver con lo dicho. Hubo mentiras. Esta resolución que ellos sacaron, aumentando el 20%, quede sin efecto. SUNAS misma, aunque no se levantaron olas, corrigió públicamente al Premier. Pronunciamiento del Consejo Directivo de SUNAS. 5. Al respecto, es necesario informar que la SUNAS no ha anulado la resolución que aprobó las tarifas de EPS Moquegua S.A. para el periodo 2018-2023. Si nunca se anuló el alza, ¿qué pasó? Que se sacaron 2 millones de soles del sombrero del Estado de usted para subvencionar el incremento de las tarifas de agua de Moquegua, porque los moqueguanos no quisieron pagar e hicieron protesta. Suerte la de Moquegua. El gobierno de Vizcarra sí da 2 millones. Si yo no soy consciente del problema de gestión tremendo que hay en estas empresas de agua potable y no soy consciente de la necesidad de reformar esa gestión, entonces cedo pues a la primera. Es un problema de convicción también. La siguiente resolución de protesta tuvo que ver con la pesca y terminó con un ministro delante de una cámara ministerial. El 4 de abril, una de las varias federaciones de pescadores artesanales que existen inició un paro indefinido. Vizcarra, voluntarioso, mandó a su comandante ministro a negociar. Ya sabemos cómo terminó esa negociación. Yo le digo, y acá estoy haciendo algo que es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente. Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo le doy. Con eso levantan la media de fuerza y me dan 30 días. En ese caso, el ministro terminó ofreciendo la cabeza del viceministro. Y claro, si tú empiezas una negociación ofreciendo la cabeza de tu segundo, es casi como que fuera Vizcarra a negociar y dijera, oye, si no les gusta, acá tienen la cabeza de Villanueva. Y Córdoba perdió la cabeza. Pero eso no fue el único aviso de contramarcha. El presidente ofreció más para evitar otro paro de pescadores. El de protesta por la posible explotación de lotes petroleros en el mar. Hoy día el sector de la pesca artesanal está presentando un reclamo respecto a una concesión que se entregó en los últimos días en la anterior gestión del presidente Kuczynski. Nosotros hemos hablado con los pescadores y le hemos dicho que vamos a revisar, vamos a determinar la conveniencia o no. Como si no pudieran convivir ambas cosas y como si no convivieran efectivamente en nuestro litoral norte. En esa ocasión, ante un grupo de gente que salió a protestar, el gobierno dijo, no, mejor no, mejor doy marcha atrás en estos contratos y empiezo otra vez el proceso de cera. Así llegamos con un gobierno débil, pero bien intencionado al anunciado paro de los transportistas de carga para este martes pasado por el alza del MEF, del impuesto al petróleo que ellos usan. Anunciaron una medida de fuerza. Ante eso el gobierno dijo, no, hay que dialogar, hay que convencerlos. La razón técnica se va a imponer. Se sientan a conversar y el gobierno termina convencido. No convence, sino que termina convencido por los transportistas y entonces los transportistas ahora tienen un subsidio, es un subsidio mercantilista. Como a ninguno ni a ningún grupo se le perdonó en las sumas y restas los 38 centavos de aumento en el petróleo que consume y más. Todo este diálogo y esta conversación resultó que los transportistas terminaron pagando menos ISC que antes, porque el gobierno subió 38 centavos, pero al mismo tiempo acordó con ellos que les devolvía 80 de la hora de los loros, entonces ellos van a pagar menos. Entonces la razón armoniosa, digamos, la búsqueda de la armonía del diálogo termina en un resultado contraproducente para el Estado. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo a decir que esta palabra debilidad está hecha de dos cosas en el caso de este gobierno, de un déficit de liderazgo y de una dependencia excesiva respecto del Congreso. El problema es que la posible debilidad es un eco que siempre resonará en un país presidencialista. Cuando tú cedes en cuanto a la gobernabilidad, alguien toma eso, entonces o lo toma un liderazgo antisistema o lo toma de repente alguien demócrata, pero que levanta la bandera de la mano dura. Entonces la hipótesis es, oye, ¿con quién vamos a terminar en el año 2021 enfrentados, digamos, en la segunda vuelta? De repente vamos a terminar una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ojo, tener 37% de aprobación tampoco es que sea poca cosa. Toledo se llegó a manejar incluso con un dígito, pero aquí lo alarmante es la marcadísima tendencia tanto para la aprobación como para la desaprobación, una tendencia muy, pero muy marcada que resultaría incluso imparable o difícil de revertir en las próximas semanas. La causa, bueno, pues ustedes han escuchado muchas coincidencias de parte de los expertos, ausencia de liderazgo evidenciado en los últimos días, en las últimas semanas, en todas estas pues marchas y contramarchas. La ausencia de objetivos definidos y sobre todo el que podamos saber a qué puerto nos quiere llevar el jefe de Estado.